hola hola a todos mis queridísimos leyes soy miro y estamos aquí ledy games esto es valorar nunca sabéis que nunca me sé los episodios vamos a jugar con un corey y con mis misur misur no sé cómo se llama y ahora perfecto no me va no no me va a internet no 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 me va al directo bueno yo no yo no puedo hacer directo es impresionante no sé lo que pasa pero no puedo hacer directo o sea me va mal no podía hacer directo en todo el fin de semana ya 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 yo se lo voy a decir en plan de oye qué pasa que antes tenía que eran 600 de su vida me dijiste no dale por favor oye juan spammea en instagram oye que me hiciste él está transmitiendo valor pero si de repente me acuerdo que con él me dice clara está haciendo directo yo claro está haciendo directo y dice sí 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 yo pásame el enlace y de repente me llega un mensaje de ojo de tu hermano y yo plante que quiere este hombre de repente me dice claro está haciendo directo no sé cuánto pásate y yo plante pero bueno la gente normalmente odia el spam gratuito por cierto pero el que la gente normalmente odia está feo te está feo te y pues les llega un mensaje en discordia estoy en directo ay que no la habéis dado a competitiva de verdad que no puede competitivo de verdad cobre eres un pussy se aprende jugando coño se aprende jugando cuando se aprende jugando competitivo voy a preguntar porque el hombre se llama exodial y el que se había metido en directo se llamaba exodial son primos para no sabías estaría guapísimo yo tengo mucho miedo ahora mismo la verdad es impresionante o sea no puedo hacer directo voy a llamar esta tarde a bodajón de una manera y si es mucho spanish si yo hablo muchos loco que sí que nos están gosteando oye juan ven pero como tienes una hermana retrasada eh juan tío yo rezaría porque tu hermana no se haga famosa porque va a depender de ti mira el martillito que no va al ordenador y tu clara no lo has dado a encender corey te lo pido eh o sea acuérdate de mutearte va bien el pano y clara tú también en discord cada vez que quieras leer el chat te muteas te estoy compartiendo ahora ah joder arturo ferrer no no eso no es un momento chico por favor tienes que compartir la dos puta me has dejado la puta paloma tío no veo nada no veo nada vale donde pone aquí en capture queda un enemigo vale pese a la derecha no gamit buena 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 ooo para mi a la derecha arriba mas o menos ahi al engranaje y cambie a counter strike por el juego a la que estés jugo ah que no ha cambiado que no ha cambiado ni el titulo jajajajaj pero el titulo si no que no sabe cambiar pero no se ve ¿un gameplay paraguayo? no ha puesto gameplay con paraguay a ya se ve a ya se ve si no naa así es que soy una bistia de verdad clara Eso lo tienes que hacer a partir de ahora cada vez que cambies de juego Oye, y Corei, por cierto, a ver si te explicas cómo hacer, porque eso yo ya no lo sé Para cuando cambie de aplicación, que no se le congele la principal, la que está capturando Eso es jugando en modo ventana sin bordes Si vas a pantalla completa, normalmente se congela Vale, que cuando se sale del este, siempre se le congela la pantalla Si, si juegas en ventana sin bordes, pues no pasa nada normalmente Yo solo sé que ayer se tiraron toda la tarde Miguel y Claro haciendo un overlay Y poco overlay veo hoy aquí Vamos, venga Está ahí al final Oye, era mi kill Nice Nice ¿Qué le pasa? Exodial, hay uno que se llama exactamente igual que tú en el otro equipo No, si se lo ha dicho ya Ay, me caí de hermano Vale, estoy viendo ahora A ver, espérate Me voy a comprar yo un croma, como el Corei Joder, pues empiezas pronto, chacha ¿Cuánto te costó eso, Corei? Se puede decir ¿Qué? ¿Cuánto te costó el croma? 25 Hay una review del croma en mi canal de YouTube Si quieres verlo Estoy grabando, eh Literalmente Chicos, eh Corei offline El mejor contenido Una vez que nos siguen No puedo hacer spam Con el spot de mi canal No No Tenía que haber recargado Sky está a 54 Hoy estoy viendo la cámara declarada ¿Entra qué tipo de monos estáis jugando? No sé, la verdad Yo estoy aquí un poco troll La verdad ¿Qué estáis jugando? ¿Contra monos? Estoy viendo la cámara declarada Pero bueno, pobrecitos Hombre, déjalos Claro, déjalos intentarlo Están luchando por ello Están luchando Que a veces los monos somos nosotros, eh Esto es la leche Que no pare Oye, de verdad ¿Alguien cree en mi espectro de mierda? Es que como aún no he muerto Tírala Tírala al vacío Tírala al vacío Ahí, mira No, ahí no Aquí No Al vacío, al vacío Te subís aquí Ahí, ahí, ahí Muy bien Cagresividad, coño ¿Cuáles son las características de tu PC? Pues yo no tengo 10 Juan, ¿tú lo sabes? Va, 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 va a luz Va a luz, es lo importante 1550 1550 Pues eso Es que no me acuerdo Yo no lo sé Mientras vaya el juego No, si lo peor es que yo le monté la ordenadora Ya, sí lo sé Pero no me acuerdo Ahí hay alguien Ah, no, era muy raro Hija de puta ¿Pero es de dónde? No lo he visto Madre mía Ya tienes fans Ya tienes fans desde allí Ya tienes fans de Argentina Tienes que estar pendiente de tu chat, Clara Ya, tío Pero es que Estoy aquí jugando Es difícil Tienes dos pantallas Ponte el chat en la izquierda Lo tengo así Pero estoy picado Se ve lag No se oye Perdona, Arturo No, no Escúchame Eso es lo primero que pasa en Twitch Que viene un gilipollas Y te empieza a marear No te preocupes O sea, eso es de primero de Twitch Tranquila Pero se ve así Que te están mareando No me trogues, Arturo Me voy a enfadar contigo Muy seriamente Porque yo me rayo Y dejo de jugar Hostias, que duro sirve eso Gracias, Perico Muchas gracias Vale, gracias Perico ¿Y quién es Perico el Manco? Hola, Perico el Manco ¿Qué tal? No sé quién es Es que, tío La gente No se precisa En plan No se Joder 172 No, ya la ha matado Oye, Arturo Deja de Buenísimo ¿Has hecho clip? ¿Has hecho clip? No sabes por qué Sigue partiendo No sé por qué O sea, a ver Que internet tienes contratado Que a lo mejor no puede ser streamer Puede ser, eh 300 mega ¿300? Pues con 300 tendrías que poder Entonces Entonces te están tirando Ayer le he pegado un tirón En todo el directo Se escucha mal a los dos Ya, se ha congelado Puede ser que Ahora sí No, tío Solo a mí se lo fue al directo ¿Pero se recupera o no se recupera? ¡Joder, hijo de puta! ¡Me la has quitado! No, no se recupera No, si me balaja Hasta el juego O sea, me da tirón En el igual No hay nada que pueda hacer ¿Tienes cosas abiertas? Ahí hice Un montón de ventana Ya verás Es que sé que tú eres Es que sé que eres muy de eso No Pero es que tampoco Un Ares Ni de coña No sé ¿Qué hago? Lo cierro y lo vuelvo a abrir Claro, eso debería haberlo hecho hace media hora Sí Joder, es que nadie me dice nada, tío Pero yo me raro No, tío, que lo hago de cortar ¿Has cortado directo? ¿Qué? Ay, la puta madre, perdonad No me he dado cuenta de... Porque le he dicho que reiniciara Para ver si le iba bien Y justo antes de que lo hiciera Ya le iba bien Vale, ya está Joder, ¿dónde está el puto sensor? Vale, ya está Ya debería escucharme todo bien Escucha bien Sí, sí No, no, el problema está que no me he dado cuenta Y estaba yo grabando con... Con el otro micro No, no con el otro micro Estaba grabando con la... Joño, la puta Killjoy Vamos por medio, vamos por medio Vale, vale Estaba yo grabando con el filtro... Con el filtro... Estaba yo grabando con el filtro de Play 4 Vamos a ver, vamos a ver Jet, ¿quién es Jet? Yo Minero, vamos a ver Por ahí puedes ir a ver Un número dos Enemigo detectado Reis AFK, reis AFK Planta, minero Queda un enemigo Pero qué guarro sois ¿Dónde estás, hijo puta? Aguanta, aguanta, aguanta y clara No, no pasa nada ¿Qué aparecerá el hijo puta de esta? ¡Joder! No me jodas ¿Quién es Sulti, Fénix? Tiene que pasar por este pasillo, ¿no? No sé Está ahí en la esquina, ¿eh? O sea, he puesto la Spice justo para que pueda disparar a través de la pared No va a discusar Dispara a través de la pared Ahí Ahí, 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 ahí Increíble Pero bueno ¿Pero qué ha pasado? Eso no es Walva ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es Walva? ¿Tú lo has visto los pedazos de boquetes que le has puesto? A ver Que tú hayas disparado bien es otra cosa Se me ha vuelto para el directo Sí, creo que te ha vuelto a petar ¿Te peta? A ver Sí, pero no entiendo por qué Duras declaraciones ¿Y qué va? Muévete Hombre, si no te mueves no va Eso seguro Me estáis moviendo Está perfecto ¿Para vosotros? Yo creo que ahora cuando se ha congelado ha sido porque te has salido de la pila No me he salido ¿Cuántos frames tienes estas personas? ¿No te lo ponen? No sé ni dónde ponen eso Hija de puta La que me ha liado aquí Hay gente Hay gente aquí En el OBS Tiene una inteligencia justa para darle a... ¿Por qué no he parado a disparar? ¿Por qué no he parado a disparar? ¿Por qué no he parado a disparar? ¿Por qué eso es normal? Vale, vale A ver A guardia No me interesa Se ha pillado un operator este hombre Voy mejor que Clara Estoy mareada con el directo Si, 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 no te preocupes Clara No te preocupes, tranquila Ya Está muy feo Ya Pero es que están haciendo mierdas de currículum No sé qué coño Mierda Ves por debajo, Clara Ves por debajo Ya se espera tres personas aquí Madre mía, que duro ha sido eso Hasta alguien Has leído a Perico Si tienes que destruirlo Se lo pone abajo Pero bueno Pero es que me estaban veniendo por todos lados Joder, joder Estoy, la he liado, la he liado A ver, vamos a concentrarlos aquí atrás A ver, vamos 7-1 7,4% de fotogramas perdidos Sí, está perdiendo los cuatro, la verdad No sé qué es eso ¡Corre, corre, corre! ¡Guau! Que significa que estoy perdiendo frames Al menos para mí Son frames que no estás enviando al directo ¿Pero por qué pasa eso? Porque te petarré internet probablemente O porque se te satura el ordenador A que la queda ¿Quién conoce lo que estás utilizando? ¿La tarjeta gráfica o la CPU? ¿Qué, qué, qué? Juan En medio del directo no puedo ir a mirarlo Ya, está bien, es verdad eso ¿Pero cuál le pusiste? Yo no lo pude Lo hicieron Miguel y ella Es que no he escuchado la pregunta ¿Qué encoder estás utilizando? ¿El CPU o la tarjeta gráfica? Encoder ¿Y eso qué es? Lo que te codifica la transmisión Lo dejarían por defecto Sí, pero no sé por defecto cuál se pone Es que no sé ¿Qué tarjeta gráfica tiene esta muchacha? Es que creo que era una 1650 Pues es que lo mejor es utilizar la tarjeta Entonces lo mejor es utilizar la tarjeta gráfica Eso seguro para no Para gastar menos Impactar menos en el rendimiento Y si te peta bien Pues ponte un cable ¿Cómo estás conectada a internet? No voy a dar ni uno ¿Y qué velocidad tienes? ¿Puedo hacer? Joder 300, correcto ¿Puedo dar? 300 Una putísima mierda de partida ¿Cómo me dedico? Lo he dicho antes, creo Luego, al terminar el directo Tiráis un speed test A ver qué sale La spike es mía Vale No, chicos, que hay que centrarse Sí, hay que centrarse en esta puta partida Que yo quiero ganarla Es que sí, me he dado Está ahí, está ahí Artoria Bueno, Artoria no me escucha Con la V Mira la pasta que tiene esta gente Con cuchillitos y todo ¿Qué hable? ¿Tienes el Discord en la otra pantalla, Corel? ¿Perdón? ¿Tienes el Discord en la otra pantalla? Eh, no, en la otra pantalla tengo lo VS Pero bueno ¿Qué pasa? Mira, mira en la pantalla ¿Qué mierda cuando se te conecta uno de la partida? Sí, yo te he dado de que de cara que ha estado fiel Joder, Artoria está... Artoria está tilte, eh Por eso mismo no tengo ni idea de qué le pasa ¿Sabes? La verdad es que sí Mira su ordenador El tuyo no es el mío O sea, el suyo Ya, ya, ya Cuando acabe directo Ya ves ¿Pongo el link de mi Twitch en lo de los compañeros? No Es feísimo, cara Está feísimo eso Hay dos compañeros Dale ¿Qué más da? ¿Ves? Hay uno en A Bueno No pensaba que me iba a dar Vete pa' acá Porque la caja Ojalá tú Me has hecho audio block ¡Casi! ¡Casi! Hemos perdido Las pique ¿Dónde estás? ¡Zorra! ¡Por el amor de esa mujer! No pasa nada Si de todas maneras lo tienen complicado Hay partidas buenas Y lo veo partidas buenas ¿Qué más da? ¡Uuuh! Quedan 30 segundos Solo queda un jugador ¡Uuuh! No me esperaba ese detrás Nada, le metemos todo así Ya está Última ronda de esta mitad Hacemos rush ¿A dónde? En B Vamos ¿Clara? ¿Qué? Ah, sí Ah, vale Yo no sé Pues venga, ¿por qué no? A ver, vamos 8-3 Nos vamos mal No, yo creo que ya la tenéis perdida ¿Ya la tenemos perdida? ¿Quién ha dicho eso? Yo creo que ya... Nada, rendiros Creo que ya de su rendir Ya pa' que ¿Ves cómo sigue ahí bodyblock? O sea, bodyblock... Bueno, pues a mí no me funcionó Bueno, ya sabéis dónde está la pava, ¿no? No Arriba Arriba ¿A dónde? Por ahí Hay unas escaleras No, por ahí no A la derecha ¿Qué tienes rayos, has dicho? Me ha empezado a tirar rayos por las manos Estás loquísimo, Corey, ¿qué te has metido? Pues no, yo no he metido nada esta mañana Vengo suave Oye, pues si voy a tener... Si voy a tener 3 viewers Creo que después de esta partida me voy a clase Pero bueno, cara Pero bueno Eso está feísimo, ¿eh? O sea, claro Tienes que cuidarlos Si uno soy yo, otras Juan y otro Creo que se lo exodian Bueno Ya tres Ayer lo que te pasó... Ayer lo que te pasó fue el... Lo dijo Ángel una vez No me acuerdo de la palabra Ya O sea, el auge El auge del streamer Pero si no lo digo Pero si no lo digo Porque tenga 3 viewers Lo digo porque tengo clase Y como tampoco son... Muchos Ahora ahí te toca a ti bajar ¡Puta! ¡Qué susto me ha dado! Yo los quiero Mentira Si los acabas de despreciar ¿Para qué haces de patria? Si es que quitores que tenemos Me voy O sea, va a tener 5 viewers ¡Ay no! Mira, está Silvia Pues entonces no me voy No, si está Silvia no me voy Está feo Intenta defusar si puedes Ya sabes de dónde viene No, estoy muerto ¡Qué olujo! Ah, vale Que ha muerto Ni me había enterado Pipiolines Buenos días Pipiolina El piolín Vamos a warrear Core Escopeta Ya, ya Por eso Ratajopeta El exodial Nos está haciendo carrito Ah, pero no iban el otro ¡Ah, pero Juan está jugando! Eh Es que creo Que no es el que estaba En mi stream Te ha hecho Ghostin Te ha hecho Ghostin, Clara No sé qué es eso, Core Eh, que ve tu partida Le ha dado Jugar a la vez que tú Entonces entráis en la misma Y sabéis dónde estáis Si sale en el otro equipo ¡Boo! Está buceando en la defensa Como siempre Como psicópatas Bueno, con un Ashtinger Creo que están en En A En A Nos han plantado Nos han plantado Ni con la ratacopeta A ver, es que tienes que matar Para que funcione No, hombre, claro Desde luego Ayer me hice una Ayer me hice una Que ojalá lo estuviera Ojalá hubiera grabado Me cago en la puta Hasta la gema Todo el equipo en plan de Se quedó flipando ¡Joder! Bueno ¿Dónde están las piques? ¡Ah! ¿Se puede por ahí arriba? Flipa Joder No sabe ni lo que hacer ¿Cómo se llama el...? Ya está Oye, estoy mimosa Necesito cariñitos Silvia, ya te doy cariñitos Joder Joder Dame la escopeta Gracias en bajo No, si es para no gastar Joder Menudo Menuda ropa de mierda Yo me he quedado cero A cero A mí es que no me iba a llegar Así que he dicho Pues se lo pida por ahí Ah, no Sí que me iba a llegar Bueno, no pasa nada Joder Basura No se llama basura blanca Pues sigo la pista Duro, eh, Corei Duro Pero hijo de puta No te quedes ahí Para ahorrar Y de mierda Vale, Silvia Hasta ahora Te lo mereces Por puta No hay cargas Madre mía Te has vaciado el cargador, eh, Clara Sí G Tío, que es una espectra de mierda ¿Qué quieres? ¿José me ha comprado un arma? ¿Qué quieres, va? Una vandal No me llega Dame la vandal y te compro una jopeta Eh, la cosa es que quiero vandal ahora La cosa es que quiero vandal Pero Corei Que yo te quiero No, no me quieres Eres mierda Ayer que Ayer que La pequeñita La pequeñita No tengo dinero Ah, asómate Por ahí, asómate Hija de puta ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Que me he quedado a uno? ¿Qué es eso? ¿Qué es feo? A ver, a ver A ver Están ahí a la izquierda Joder ¿Dónde está? Pues no lo sabemos Ah, qué guarro Bueno, a ver Es que este mapa Este mapa A mí no me gustó Una mierda Confiamos Carga, es que siempre Oigo lo mismo En plan de La culpa es del puto mapa Porque es verdad Dale competir A ver si puedes La verdad es que no lo sé Pues venga Vamos a probarlo Es que me pone Juega cinco partidas De posicionamiento más Para conseguir un rango Vale, vale Nada, nada Que quedan cinco Que quedan cinco Que quedan cinco No Que no me deja jugar Ranked sola Claro Porque A ver Que no Clara Que tienes que jugar Partidas normales Y luego Juegas Escúchame Pero que llevo jugando Esas partidas un montón Y siempre me pones cinco No bajas Pero si le damos a jugar Tendrás que ganarlas A lo mejor Pero dale a competitivas Que no Que no me deja Competitiva no me deja No me deja Tienes que jugar Más partidas No clasificatorias Para poder participar En esta cola Estamos en Twitch O sea No estamos en Twitch En Twitch no se puede fumar En Youtube creo que tampoco Pero Uy Pensaba que el ratón Estaba en el OBS Pues me quedan cinco De verdad ¿Veis? Caramba Mujer Iba a decir Mucher Mucher Sigo aquí Pero en las sombras Como en la calma Con la calma siempre 21 clasificatorias Para poder jugar ranked A ver si se viene un amigo A jugar va Bueno tú dale a jugar Él está jugando ¿Quién me ha seguido? ¿Quién me ha seguido? A ver si me sale Tomasico Tomasico ¿Me ha seguido? ¿Me ha seguido Tomasico? Sí, claro Sí ¡Hala Tomasico! ¡Otra persona me ha seguido! Pero no me sale ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Contra que Contra el crecimiento De una streamer Chica Hola Perico El manco Ah, espérate Espérate un momento Juan, ¿no ibas a jugar? No, no, no Ah, vale Digo, coño Que le he dado al... Escuchan hacer cosas Que a las dos y media Tengo insti ¿Sabes? ¿Tienes cole, Juan? ¿Verdad? Tomasico es el que jugó Con nosotros ayer, ¿verdad? Sí, Tomasico es el que Ha venido de mi stream Ha ido a decirte hola Hola, Tomasico Tomasico Si quieres No vuelvas al de cobre Y si es que tampoco Eh, Tomasico Nosotros tenemos la cerveza Ella es más tonta que yo Tú quédate conmigo No hagas eso ¿A que ya no te pago más clases? ¿A que ya no te doy más clases? Bueno, bueno, mejor Es un... Tiene sentido ¿Qué tiene sentido? ¿De verdad? ¿Tiene sentido? Eso está feo A ver, un momentito Me voy a... Larga Vamos a ver Ahora, es que me he jodido la vida Porque tú dices Josemí me iba a dar Una suscripción del Prime Pero has llegado tú Elvio a quedarme con el Prime de Josemí ¿Qué dices? Pero si no lo he usado Ay, estaba yo pensando Soy su normal O sea, os... Dice Tomasico No es tonta Es guapa y lista Pero si no me conoces Tomasico Me das miedo ¿Ves? El crecimiento Te has puesto la cam, ¿no? ¿Te has puesto la cam, Clara? Claro, claro Está ahí diciendo Ya te ha explicado Ya te ha explicado La hipotenusa ¡Hostia! ¡Qué susto me he pegado! Cógele a esta ¡No, no, no, no! Te veo la cara en directo Sí, me veis la cara en directo Pero no sabes si soy guita o no Madre mía Madre mía Hay dos em, no Me he puesto nerviosa Me he puesto nerviosa ¿Y la Sky y esta qué hacen? No lo sé Esa, eh Aunque el Felales Están en medio Low Cost Machine Hola Ese también es De mi directo Es Giri Es Giri Que no es Giri Que yo sí lo conozco Que yo se lo he visto En los directos de Corea Ya ves Que yo lo he visto Yo sé quién es Bueno, no sé quién es Quizás Quizás Es un chico muy majo Quizás sí que tenga que bajaros Ahora un poquito el volumen Hola, chico majo ¿Eso? ¿O que aprendáis a mutearos Cuando habláis con el puto chat? Que no tengo ningún botón puesto ¿No sabe mutearse? Corí, 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 corí conmigo ¿Por qué me he comprado esto? Pero no tengo el botoncito puesto Porque no lo voy a poner ahora Llegamos tarde Ah, me descubrieron mal ahí Ah, es que Pasas que cosan Joder Madre mía Están reventando a los de A ¿Podéis venir, por favor? Es que en B también están reventando Sí, la puta ¿Qué pasa? Si me puede decir si Tomasico tiene 8 años Porque estoy empezando a pensarlo Sí A ver Es un chavalín Entró ayer al directo y dijo Hola, tengo como 9 años Es un partido ¿Qué está diciendo? Panearle si se pone tonto No, 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 no No vamos mal No vamos mal, digo yo No vamos mal, digo yo Madre mía, también es long cost Juan, bro No le digas que está fea No sé Tomasico Gracias Tomasico Por el halago Probablemente Pero lo mismo está confinado Con 8 años Confinado A lo mejor tiene de tardes Como yo Que tiene 8 años, Clara ¿El qué? Que tiene 8 años Que no va de tardes, eh ¿No lo he cambiado? No, la verdad es que me lo he cambiado Me da una pereza ¿Qué pasa? Se puede acarrelear igual Mira, soy mi primera Hostia Ponele un 2 al final del título Carreando a los 3-2-2 Ahí está Hay uno ahí ¿Dónde está Brimstone? Vale, Brimstone está allí Ve tú por delante Y yo por detrás No, no, no Que tú vayas por punto Bueno Uy, Cori ¿Qué le ha pasado a Cori? No, 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 no Cori se ha desconectado ¿Cori se ha desconectado? Duquex ha regresado Pero creo que no aparece En esta ronda No, no aparecerá No sé lo que habrá pasado Está el teléfono ¿Cómo lo sabes? Y minero Porque no puedo leer Los mensajes de aquí ¿A dónde? En plan Sin silenciarme A ver A ver La cosa es que Cuando está jugando El Baron Quieres escuchar la partida Yo la escucho Ya, pero yo no Cuando estás hablando Ese problema También le ocurre a Cori ¿Quién está en teléfono? Ah, el Cori Dice que está con el móvil Porque lo veo hablar Con el móvil Ah, que está en su directo Ostias, pues parece A Pues quizás sí que sea ¡Puta! Joder Me van a matar, eh Recarga, recarga Tienes una bala Usa habilidades ¡Bloqueando, bloqueando, bloqueando, visión! ¡Aaah! ¡Egig! Buena, buena ¡Aaah! ¿Pero ya puede jugar el Cori? Cori está jugando Lo que pasa es que no se lo escucha No, es FK Es la reina, FK Oye, 4B O sea, 4A No es una buena opción Bueno, que se pira loco No, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ah, vale Es que Cori está FK, mierda Es que Cori está FK No lo vamos a dejar así Alguien me está spameando ¿Dónde va el pájaro? Hola Es que me habían llamado De los rastreadores Bienvenidos al infierno ¿Qué tal? Bien, te hacen una pregunta Otra de las preguntas ¿Qué me vas a hacer? ¿De dónde has estado? ¿Con quién has venido? Joder Joder ¿Te lo has comido? Aguanta, con él, aguanta Siguiendo por detrás Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué no la he cegado? Porque ahora mira para atrás Dile Cori si me invita a la siguiente Sí, tenemos hueco ¿No Cori? ¿Quién lo pregunta? A más y co Pero Tiene que a partir de ahora Cada vez que entres Tiene que suscribir a algún canal Joder, Dios mío Bueno, creo que te oye Pues ya sabes Igualmente, a lo mejor No sé si voy a jugar más después de esta ¿Y eso? Yo llevo dos horitas Tengo que hacerme la comida Y luego tengo clase Ah, nada Cori Me debes una hora de directo Ahora lo miraré Yo es que llevo media hora Yo llevo 39 minutos Yo mínimo una horita tengo que hacer Vale, vale ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Es que yo llevo Me he pasado 25 minutos esperando Que Cori no sabe Si va a jugar más o no Porque tiene clase Y no sé qué más Pero vamos Que te podemos invitar igual Joder, joder, joder Cuidado Creo que están rotando 120 le he dado No me provoquéis No tengo dinero ni para comprar una Play No digas eso, Tomasico Si tiene 8 años ¿Qué espera? ¿Qué pasa? Trabaja Si trabaja En la huerta A coger patatas Nacer millonaria Está bastante guapo Nacer millonaria De famosa ya uno ha nacido O sea Es que más quiere Estamos Estamos en esto Toma Ese personaje es la polla Es fin Hay gente larga Claro Tomasico Pidile a tus padres Por Navidad Que te compren la Play Duda, duda Porque sí No sé por qué Por ahí tú lo sabes ¿El qué? La edad de Tomasico real Que sí Que tú caballé Spike plantaron 2017 No puedo Esto es verdad Tendría que haberme puesto el cuchillo No A ver Espera Espera No En Discord No Por favor Claro Este no es el server Para meter a seguidores Este es el servidor El servidor oficial Sí El Discord De mi canal Es el de Juan Ahí metemos A toda la mierda Que hay a por ahí Bueno Ese sí que es otro Yo digo este El 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 Este no De esto Juan Yo quiero que lo habilites En plan Canal de Clara ¿Sabes? Oye La peña que hay en hookah Chaval Si te estoy leyendo Tomasico Ya otra casualidad ¿Sabes? Que además tiene el micro roto Vaya No podemos escuchar Juan ¿Le puedes decir a Miguel Que le he leído Pero no puedo contestarle? Miguel Te ha leído Pero no puedo contestarle ¿Ah? ¿Está aquí? No ¿Ah? Spike plantaron Me voy a arañar la cara Hasta sacarme los ojos Ay Que nos están dando Ganando de paliza Sí Vamos a Clara Concéntrate por favor Que yo no valgo para esto Lo siento Es que no estoy dando una La verdad Me hago pipí Y estoy pensando En que estoy perdiendo la clase Te va a matar por dentro Te lo prometo que sí Me estoy sintiendo muy arrepentida Pero bueno En veces la vida No es como queremos No, no, no es Eh, Juca Creo que hay dos mínimo En besta limpio O sea, por lo menos por larga Están en medio En medio Eso se llama Juca Sí ¿Por qué? No lo sé Sí, lo llaman Juca Vienen por el portal No, el portal es nuestro Pero ¿por qué atreviste la pared? Yo no Porque sus balas tienen más penetración de cosas En serio, tío ¿Por qué no juega todo el mundo con la metrallura ligera y ya está? Y tengo que ir yo con la mierda de... Solo queda un jugador Spike plantará Ya le ha dicho a Miguel que lo has leído Pero me ha dicho... ¿Qué qué? Usted es lo astuto ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Te ha dicho eso? ¿Qué? Que le he leído el WhatsApp Joder, Briston con la Odin, macho Que sí, que la Odin es la mejor y ya está Con eso, vas disparando infinito Corey, iba a decir Le iba a decir Vamos a pillarnos la Odin, pero... Voy a... Voy a guardar un rato, va Corey, bien te paga No sé qué es lo que consume Pero hay algo chupando por ahí en el PC Joder Operator en largo Joder, la banda Que asco Si es que le he dejado todo Sería... Pero... ¿Qué habéis cambiado? Es que a veces son tonterías, eh Nada A veces petao Porque en ese momento va mal el internet Oye, yo creo que ha sido eso Una caída de internet Si, es que puede ser Oye, que llega aquí... ¿Esto va a pitar? No Oye, a vosotros ¿A vosotros también os sale que tengo otros juegos? Puede ser, no lo estoy mirando Joder, shift Shiftea, shiftea Cuida la spike Ah, vale Cuida la spike, cuida la spike Otra somen, otra somen Cuida la spike Ponte en esa esquina La esquina de enfrente La esquina de enfrente ¿Qué? Nada, más Estoy indirecto Lo que empiezo a rayarme es cuántos bots Quedan 30 segundos Ya, ya damos ¿Los bots son los de wannabe con famous? No Hay uno que se llama Otro El UE Juego con el hype Parece el otro cuando lo cambiamos por un botijo Los tenéis que invocar vosotros Según los que queráis Yo no invoco nada Sky, ¿puedes ir a mí? Gracias Gracias Y el minero, ¿por qué no lo ha dejado? Porque si no Yo tenía la mañana libre Radio Corei Lunes por la mañana Es ver Joder Es que ahí está reventando Buah, muy bien Me entraron Yo yo tenía cuatro personas Y no erais vosotros Flipa Pero bueno ¿También se ha hecho canal de Twitch o qué? Entró un guiri Pero si no me ha dejado ¿Quién podría dispararle? ¿Quién podría dispararle? ¿Quién podría dispararle? Entró un guiri y dijo ¿Sabes cómo se dice Un mexicano sin coche? Carlos Cuidado Están los malos aquí, amigos Ya te enlarga Que la larga es muy larga, ¿eh? Arreglate un poco la cámara Deja bien ¿Cómo que me la arregle? Que estás enfocando a medias Ya, pero que... Mira Tengo la cámara En el móvil Que está encima De una caja de zapatos No me pones Buena Ya aprendí a jugar este juego Me estoy apoyando Me estoy apoyando como puedo O sea, os digo que tengo el móvil Encima de una caja de zapatos Necesito objetos Gracias Oye, que yo tenía que limpiar las conejas ¿Vos limpiar las? ¿Las conejas? ¿Tienes conejas? Dos Y no para la paella, minero Que te voy a venir Ya lo dijo Claro, es que... Este chiste tiene tiempo Sí Es que yo no es para La pesta Con las dos y media dentro Así que... A comer Un besito, fan ¿Te parece indecente? Es que soy una mierda siempre Sin privada Digo, voy a tirar ahora Voy a tirar Pomba Voy a coger la operada Chao 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 de estirar las alas adios chat, que galujo siempre juan que galujo el exodian ha abandonado el superparco parece exodian no hagas caso a la lista esa porque va a ratos si pongo arroba mira clara que? si pero son los que te salen en la lista de usuarios pero esos a lo mejor se van y vuelven y te siguen estando ahí osea tarda un rato en desaparecer igualmente no te hago bien mirando quien esta por ahí clara tu contesta el chat y voy jugando y antes de que te des cuenta sera mas famosa que ahora famosisima chaval llevas dos directos ya ya que te espera ademas clara te recomiendo que te hagas un horario de verdad osea joder no me has matado clara puta me cago en la puta de oro me cago en la puta de oro me cago en la puta de oro a lo mejor hoy por ejemplo puedo jugar ahora a las 12 pero a lo mejor mañana no es la cosa pues no pero mira que días puedes jugar por la mañana que días puedes jugar por la tarde y hazlo de una forma un poco mas fija porque si hoy haces directo corey 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 que corey vende es de ahorrar estamos secos no se yo yo creo que lo haré no se 7-8 o asi supongo pero no se estan todos aqui chicos un momento joder joder esto esta muy jodido eh osea si esta bastante mal esta bastante mal a alguien le rebota el sonido del juego en discos aclara lo mejor cara comprate un micrófono que sale de los cascos por favor tengo que comprarme tengo que comprarme un micrófono y cascos tantas cosas hay que comprarse en esta vida y tan poco y tan poco dinero claro yo me tengo que comprar un disco duro a ver si es lo que me hace ruido y lo cambio de una vez pero es que son 100 pavos estoy esperando la puta stinger madre si pero no hay lo que busco juan quiero un hdd de 4 teras osea que un mecánico que quiera 4 teras pero valen 100 pavos y no estan ahora mismo de oferta van cambiando las ofertas de cc componentes joder te juro que no vistes aqui delante porque finalmente es a final de mes pero ellos ya han empezado a dia 15 dicen vale vamos a tener ofertas durante todo el mes ya ni la semana negra el mes negro ya nada esperate a que si si sale por ahi esto esta siendo devastado pero a 19 euros el el altavoz es inteligente de google esta muy bien el barato el alexa ese no el de google esta bastante bien de precio por 19 yo lo pillaria no vale y tambien me queria comprar el wu juu un par de mil hay uno que me han recomendado que juegue el conquerors age o algo asi si 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 ese no es de estos de de movil de mierda hay una ventana no se si lo he jugado que humo de mierda ese ese minero que me he equivocao a lo mejor a lo mejor te interesa vale con crossblade no dimela espera porque estan pegando dimelo ahora si lavadora de carga frontal la puta jopeta que asco de mi esta jugando con marshall el loco este esta jugando con marshall el loco este mecanico que cuidado los hiper x esos son los cascos hablas de los hiper x cloud 2 cole y llevas tu la skype vente apaga es increible bueno si claro tu te vienes por medio vale la pena comprarse esos cascos a 60 pavos son muy muy buenos juan tu mira miis un micro y una cámara aqui asi esta el jeti a 100 pavos no se tu me lo pasas en la una y 20 que al final voy a llegar tarde y todo chavales me voy sej jajajajaja eso por hacerte ai las espiritas largas es que claro me liais de aqui juan tu me lo besas y yo me lo guardo en el triple duro Tío, está a 62 Si por alguna cuestión Este mes nos sobran clases ¿Puedo Sustituir las clases porque me Ayudes a crear una cosa de Twitch? Sí, pero no sé que nos sobren No lo sé Es que tengo pocos exámenes Sí, pero hay que ir avanzando igualmente Si es un mes más lento El siguiente va más rápido Oye chavales, que ya me estoy enredando ¿Quieres ir ya? Te voy a echar Echarle, que no pasa nada Hasta luego Juan, vete a estudiar Juan, a tomar por culo ya ¿Sabes lo que necesito crear, Corei? Juan, que te vayas ya En plan, lo que tú tienes por ejemplo Bueno chicos, me voy al baño Y te pones ahí una pantallita, ¿sabes? Ah, eso es... Ya, pero tienes que enseñarle Tienes que enseñarle ¿Y tú cómo aprendiste a usarlo? Pues yo, yo, pues, por intuición Y si tenía dudas, pones la duda en YouTube Pero si tú pones ahora mismo en YouTube Streamlabs OBS, ¿cómo usarlo? Van a haber 200 vídeos que te van a enseñar Pues yo he buscado en YouTube y no he encontrado ¡Joder! Más o menos, saco parecido Espérate Hay 2 millones de tutoriales Vale, vale Bueno, buscar igualmente porque... Tengo que aprender yo Es que así es algo Si tienes dudas de algo en concreto Pues, echo la mano Al YouTube de OBS Studio Streamlabs OBS no me gusta Es un skin del OBS Quiero acabar ya ¿Tú usas el OBS, no? Pero es que me parece más complicado, ¿no? Como, no sé No lo sé Yo es que el otro lo vi un poco Y no lo he tocado nunca Realmente, el Streamlabs Ya Es que yo estoy usando ahora Es el que tú dices que es... No me queda otra ¿Sabes? Porque ese me parece mucho más intuitivo Que el otro Abrí los dos No, ahora estás usando el Streamlabs OBS Y no el estudio Ya ¿El que dices que tienes skin, tú? Sí Yo no uso ese Ya, pues yo sé No estoy usando nada Tira a Cegar, Korei Me acaban de bombear, tío Ya sé Están picando a weapon Están usando operator En plan rata Uno menos Nooo La E, la E Ya está Ya está Venga Ya está 6-13 Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Creo que sí Ay Está haciendo directo ahora mismo Del wow Este hombre Y se ha puesto A él mismo Sí, creo que sí Querían echar a nosotras, ¿no? Sí Venga, va Tengo que ir al baño ¿O ves al baño? Sí, pues Tengo que ir a Valencia Hago esto porque me pasa Vale Sí, es este hombre Mimo de esto Perfecto Ay, qué pillín Pillín Tiene cuatro seguidores Entre ellas Yo ¿Quién seguidorazos? ¿Tiene alertas? Lo más divertido fue crear las alertas, la verdad Fue muy guay Pero está en directo, está congelado Esto no va No tiene alertas Pues a mí ponte alertas, guapo Tengo que ir al baño Pues una pausa para el baño Yo también Vale A ver, mientras se va cargando la partida Podemos ir al baño Siempre Me voy al baño, amigos Joder, literalmente me he ido un momento Ir al día en el grupo de mi clase Ahí en plan de Casi se pegan Plan de Por Por whatsapp Vale ¿Me han dejado solo? Estos hijos de puta ¿Sabes? Cabrones Sí No me he enterado Partida encontrada Ahí, ahí, ahí Vamos a Split No es malo Yo solo juego Oye, ya lo sabéis Pero bueno Alin, ya estoy Ya estás Pues ahora elige La has quitado reina Corei Sí, soy Es que Era la que mejor quedaban La que mejor quedaba Te va a quitar reina Corei Píllate a Sage Píllate a Sage Que necesitamos un healer Lol ¿Quedaba en 6 segundos? Píllate a Sage Te he dicho Josema He llegado Y quedaban 6 segundos Para elegir un personaje ¿Tú te crees que podía pensar Si pillarme a Sage O pillarme a... Da igual Está bien Sí Odias Perfectamente Puto subnormal De los cojones No me daba tiempo No me daba tiempo A pensar No es que no ¿No iba a jugar Tomásico? Oh A ver, es verdad Estas horas Es bastante probable Que la haya hecho Tomás Pero ¿Qué hacen en B? Somos atacantes Ah, somos atacantes Increíble Excepto, Másico Es que en este mapa La primera ronda Es mejor aquí ¿No? Te habéis dicho algo feo Que habéis preguntado Tiene 8 años Pero Clara Espérate ¿La has puesto por el equipo? Ah, vale Claro, hombre No, no me jodas Pensaba que la habías puesto por todos Y en plan ¿Pero tú sabes el problema que hay, no? ¿Qué? Nada, nada, nada ¿Qué has hecho, Clara? ¡Tira a cegar, tira a cegar! Joder Joder Eh, eh Que había uno abajo también Está abajo, está abajo, está abajo ¿Está plantando? Por ahí, por ahí, por ahí Por el pasillo, por el pasillo Por ahí Hostia Tiro en las rodillas, eh Tiro en las rodillas Otra vez La misma estrategia Y aquí La stingera ¿Por ahí está bien? Por ahí está a tope Me cago en la hostia Olo, 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 olo Hay uno en punto Tío, está a 144 Cuidado, cuidado Es que había Han venido por detrás El, el, el El hombre de mierda Nos ha hecho la 3-14 De forma increíble ¿Cómo? Headshot Headshot Otro headshot Si se hace 3, bastante increíble Si se hace 3 headshot ya es bastante raro Es bastante uso hacks Le dieron headshot ¿Cómo es lo de Hagarse en lo En el cráneo de tu enemigo Aquí en los juegos Que no me acuerdo Control Ya, ya Pero ¿Cómo se llama eso? ¿Tibag? ¿O algo así? Tibag No No estoy seguro Creo que sí Pero la referencia es Tibag O sea, eso es una bolsa de té Tú cuando remojas la bolsa de té En el agua, ¿vale? Pues eso es lo que haces aquí Con los testículos en la cabeza de tu enemigo Ah Sí Te hacen así Ahorremos Corei ¿Eco? Claro, tío ¡Eco! ¡O eco! ¡Benebigo detectado! Me agitiva en Vandal Está aquí el malo, ¿eh? Está muerto Y tú te has metido en el fuego cruzado Y me habéis dejado aquí Vamos Puedes coger cualquier arma ¿No sabes? Tiene El omen tiene Vandal, ¿eh? Tiene uno de ante y otro detrás Ahí, ahí, ahí Me voy de aquí Me voy a guardar Cuidado, cuidado, cuidado Pensaba que estaba más en la esquina, tío Mira que cada día muerto Ya ves ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Intentar ganar esto Ya, ya Pero antes también nos ha pasado lo mismo Y mira, ¿eh? Me voy por medio también ¿Clara? Ah, no, Clara Corei Corei Vete tú por Por corta de B O sea, entra en B tú Creo que no lo he sacado Donde quería Ah, pues sí Que aquí hay gente Aquí hay gente Estamos inicio Corei ¿Qué ha cenado? Corei ¿Clara y luego me das la Vandal? Sí ¿Por qué no? Porque la quiero ver Está guapísima, tío ¿Ya la has visto? Déjamela luego Los amigos se la dejarían, ¿eh? Déjame tocártela, va ¿Qué? Solo quiero sujetársela con las dos manos ¿El qué? Hacen falta las dos ¿El qué piensas? ¿Tú qué es? Minero, de verdad Un respeto, ¿eh? ¿Respeto? Yo lo respeto Yo la tocaré con cuidado Déjamela Déjamela tocártela, va Toma, tócamela Déjamela, déjamela Que no te la quito, que no te la quito Vale Me voy a esperar detrás de Corei Es un buen plan O sea Cuando alguien tiene un arma que quiero Me pongo detrás Y ya cuando se muere Pues digo, a las gracias A ver, déjame verla Déjame verla Déjame verla ¿Con la I? Con la I, con la Y ¿Y se mirtió de humo? Tenemos a Omen haciendo el teletransportación No había nadie Duele, me duele Está aquí, aquí detrás Que pensaba que llevaba yo la Spike Es buenardo el malote Pero malote va a su puto rollo No sé cómo ha hecho eso Pero No sé, pero La caquita gorda Yo no, Corei ¿Me regalas una mandal? Sí Cómeme los huevos Clara Deja de pasar tu puto enlace Por todos lados ¿Tú lo estás pasando? Por aquí Por el grupo Pasa eso a todos Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo La que serás Tú Tengo un horario estable Igualmente Eso es lo que Buena Hola Tomasico ¿Cómo estás? Coreina Me gusta tu Tu mirada ¿No? No A mí me gusta Sí Porque está súper cerrada Es muy grande Sí Es grande Pero Eso dijo ella también No le he dado Tío Soy un subnormal De mierda A ver qué voy de aquí Besa Tomasico Si que le gusta Mira Queda un enemigo ¡Eh! No estaba en medio ¿Por ahí? ¿No estabas escuchando algo ahí en medio? ¿En las cuerdas? Sí Sí Pero no sé dónde está ahora Se ha ido Estaba por aquí Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Ya no sube Lo campea ahí Sí Si viene por Vale Tú estás jugando ahí Hay FK Que no Que no está FK Recarga Vale ¿Por qué le pones Los quejados? Sin cargas Solo se esconde Si le escuchamos Los vasos Para matar Por la espada Cobarde Inútil malote Solo sabes Cuando estoy escuchando De casa Se viene Llorado Mira Correy Mira lo que tengo Buena Clara Hola Silvia ¿Qué tal? Correy Mira lo que tengo Correy pasa de mí Como de la mierda Una polla Para ti ¿Qué? Estaría guapo Se ha cubierto la espalda Oye No he comprado No he comprado arma No he comprado arma No he comprado arma Hostia 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 Voy a medio Por un arma No me puedo creer Que se me ha olvidado Comprar Ay Se han puesto Unares Os van por medio Aguanta 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 Ah no Si Gema Si Gema Claro No he comprado arma 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 ¡Ay, qué duro! ¡Duro contra el muro! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro! No, no pasa nada Espérate Toma, campeón ¿Pringados kills? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? Eso lo dije yo Espérate, vamos o cambiamos Es que estamos yendo todo el rato al mismo lado, ¿eh? Podríamos cambiar, podríamos cambiar Corre, corre, corre ¿Puedes entrar por garaje? ¿A dónde, a dónde? Para el otro lado Vamos, para el garaje Bueno, pues esta peña no Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí Me está pillando el orbe Joder, tío Pero por el amor de Dios ¡Que se ha hecho a tres en un momento! ¿Pero por qué no se muere, tío? ¿No le habéis dado una sola bala? Sí Mira, ¿cómo está? Tiene que estar a un toque mi rey No, tío, el problema es que hemos ido uno a uno No está No me en 234, perdón ¿Que sí, que sí? Solo queda un jugador ¡Pero bueno! ¿Se va a hacer el ace? Cuchilla 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 Ojito Acá se hace el... Esto no es... Cuchilla 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 Gua, tengo el teclado Que tengo polvo en algunos... ¿Ves? ¿Se ha hecho el ace? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buenísima, cobarde He dicho Buenísima, cobarde Ojo, eh Se me ha escapado Sentido Miedo Sentido Miedo Estaba a modo demonio full, eh Que sí, que sí, que sí Esto no era competitivo, ¿no? Malote, cómprame Cómprame el corazón Con tus sentimientos Yo no tengo... Yo no tengo body Tendría que haber cambiado el arma No me he dado cuenta Tío Ve limpio Me han dado cojones, eh Mierda Mierda Willow Mataron a Willow ¿Quién te llama Manco? Porque creo que ya va a estar la comida En cuanto a cabeza Banea a Miguel Banealo Banealo ¿Ves? Tomasito, pero tú no tienes clases esta tarde Que no es Tomasito, que es Miguel No, no, no Son los dos Miguel me ha llamado Manca Y Tomasito, misus ¿Vas a hacer otra? Pues eso Que yo igual después de comer Sí Depende Yo ya no Te dejo por ahí al Tomasito Que sea feliz contigo un rato Tomasito, film viewer Está libre A, eh ¿Sí? Vamos a, vamos a Vamos a Supongo que está por cuerdas ya Algo así, cuidado ¿Por dónde ha disparado? Por detrás Es que no le da una puta bala, tío A ver, estaba un poco lejos Pero debería darle No tiene tanta, tanta dispersión A 10 metros En el orden está Reina Minero Ahí Pero no vayas Tienes los Pyke Planta Planta, planta, planta Planta Estoy cagao No puede ser ¿Le dolía la pierna? La pierna ¿La pierna? Le dolía la pierna Dice Dile a Corei Que hoy no fui al cole Porque me dolía la pierna Y fui a patacoja Al ordenador Nada, nada O si no hay justificante médico No vale Mi madre Mi madre diría Si puedes ir al ordenador Puedes ir al cole Sí, sí, sí Está feo Aunque quién soy yo Para decírtelo Ya ves Porque tú estás Saltándote al cole Para exprimiar No eres el mejor De los ejemplos, Clara Eres un mal ejemplo Mierda Arriba ha tocado Tío, cómo lo han visto O sea, tú sabes cómo voy Te voy 4 4-10, compadre 4-10 Vete Ah, no Bueno, yo me diría de retar La verdad Si de normal juego Ranked Es por eso Porque me suele tocar gente De mi nivel Más o menos Pues por eso Por eso No No, la Ranked Siempre te toca gente De tu nivel Más o menos A ver Sí, puede pasar Cualquier chorrada Pero, coño ¿Quién tiene para comprar? Nadie tiene para comprar Qué asco Yo creo que luego Streamearé o Counter O LOL Valoran más por hoy No, por favor Voy a probar Rabundo Pasen pa' punto Va, que les humeo Vale, estamos plantando nada No te escapas Si, no te escapas Se va Algo que va Solo son Buah, le he baiteado al malote, que flipas, porque se han girado todos a pegarme a mí. Y le has dejado ahí al cabrón. ¿Eh? Le has dejado ahí al cabrón. Que le he dejado ahí. Por eso, que has baiteado, ¿no? Sí. No, no has entendido, minero. Que a ver, te estaban disparando a todos y le has puesto a él por medio. No. Le baiteado es que se han girado todos a matarme a mí, entonces se han puesto de espaldas hacia él. Y él se ha hecho dos kills. Ah, coño, filo de la puta, ahora se entendo. Claro. Le baiteado. Uy, ¿estoy escuchando un centro comercial? ¿Tú lo escuchas, Corel? Estoy muteado, estoy hablando con mis amigos del chat. Bien, 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 así le gusta. Los tíos hablan, yo tengo cinco aquí y aquí nadie me habla. Porque te vendrán puesta ahí solo para... Le iba a decir una porrada. Ah, está limpio, ¿no? Ah, limpio. Pero si no me contestan a los chicos, ¿qué hacéis? ¿Cómo os va el día? Ahora te lo escribo, Johanna. Ahora te lo escribo para que le des un follow, si quieres. Estoy coletada. Con la Villa Games no haces eso, ¿eh, puta? Sí que lo hago. Sí, sí. Hola, Tomasico, ¿qué tal? A ver, Tomasico, y toda parte del valor... Clara, 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 Clara. Para que lo parezca esa cosa, puteate, porque no... Que no pongo el botón. Vale, pues... ¡Joder! ¡Clara! ¡Pfff! ¡Parte teclado, silenciar! ¡Uh, qué ha pasado ahí! ¡Ah, mátalo, men! O sí, vamos a hacerle caso a este hombre, porque es que... Una cosa es, ¿alternar silencio? No, simplemente te muteas en el Discord y ya está. ¿Qué? Minero, que no controlas. Pues no, 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 de luego, ¿no? Corei, ¿por qué no vienes a A? ¡Ay! ¡Hola, Joana! Creo que es A, ¿eh? No es el skill de Corei, ¿no? ¡Ay, perdón! Sí, es esa amiga. Es muy maja. Vienen todos a A, ¿no? Ahí mejor, ¿no, Dios? Vale. Vamos a no mirar el chat mientras estoy en una puta ronda. Por detrás lo coges, ¿eh? Tío, que lo he tenido que hacer queso, hombre. Es que hay veces Que te pegas unos sustos Que te cagas Mira, si corre Iba el segundo El hijoputa Ay, que tenía un arma Pues me vendo esta Me vendo esta Me quedo esto Hay que ahorrar Hay que ahorrar Hay que ahorrar amigos Madre mía Menos mal que la gente No ve mis vídeos de YouTube Si, si, si Desde luego, yo necesito contenido Creo que vienen a B En A no hay ni Dios No Menos mal Que son sus normales Una Una Phantom Viene por detrás Creo Lo meto aquí Esto está libre Está en medio Está en medio Va, chicos Que es mi momento de gloria Que la reviento Que no hay ni vayas a por ella Quédate aquí Sé un guarrazo Como nosotros Joder, me están llamando otra vez Del COVID A ver Que os tengo que mutear ¿Dónde está? Gracias A ver Es que Una vándal Así como así Que me quedo sin pasta Ah, que se han muteado Los dos ahora Pero hijos de puta Una cosa es con mute Pero Habla también Ah, no Que tú A ti te han llamado también Me han llamado del COVID Tonto Tonto Eso es que alguien te ha denunciado Eso es que alguien te ha visto por la calle Ha dicho Este hombre Están tomando el punto en B Buenísimo, malote Yo ahí, guarreando Y no acabo de nada Me importa de ganar Me importa de participar Clara Clara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no hablas Estoy hablando con mis seguidores Con mi gente Espera Tienes repetición Tienes repeticiones Estas después Para verla o algo O no Creo que no Sí El de Villa Games El chaval ha preguntado Vale Están todos en nada Amigos Voy, voy, voy Que apruebete Silvia Hasta luego Hasta luego Luego también streamearé Está ahí todo Uy Pero, pero Por el amor de Dios Si lo deja 156 Si lo he tenido que dejar He hecho un queso suizo Mira eso ¿A cuánto está Lomen? Solo queda un jugador Solo queda un jugador Quedan 30 segundos ¡Ay, qué puta! Me ha puesto el muro de carnaza Espero acabar pronto Ahora tengo hambre La tripita está triste Bueno, si vendo esto Me he puesto el muro de carnaza Vale, me voy a ver Creo que vienen por medio Aguántalo un poco Aguántalo, aguántalo Puede que haya rotado A, ¿eh? ¡Guau, joder! ¡Mira esto! ¡Esta skin lleva tiempo, eh! ¿Y la spike dónde está? ¿Y la spike dónde está? Bueno, las caras Vale Ni caso ¿Te has pillado un operador, Corey? Estoy a tope, estoy a tope Es normal que no juego desde la beta Buenísima Te imaginas A ver Estaría bastante guapo Que pueda ser así Pues... Espera, que me voy a subir aquí arriba Es que es un capullo Igual el Brimstone sí que es hacker, ¿eh? Pues, hombre Puede ser A ver O es muy bueno O sea, que... Puede ser la vez A ver, es español, ¿sabes? ¿Y qué? No, es el hecho de que sea español Es que es malo Ya ve Es que tiene malicia Que los españoles tienen... Los españoles tienen malicia Oye Te estás insultando a ti misma Sí No, pero en general Oye Tío, a ver si acabo ya Bueno, acabamos de la partida Joder, el Ares No puedo parar el juego Estoy online A ver Quizás sí que vuelo un poco a mierda, ¿eh? Sí A ver cómo se mueve Bueno, no lo sé No, creo que no A ver, ha habido dos Dos, dos Pero es que si fuera hacker Daría todo headshot, ¿no? Escúchame, que lleva 41 muertes, claro Ya O sea, a ver A ver, yo también he llegado a tener 40 kills Ya, bueno, pero... Es normal, no es ranked No lo sé, ¿eh? No lo sé Es que puede que sí, puede que no A lo mejor, yo que sé Estamos jugando contra el primo de Miswell ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? ¡A comer! Espera Pero bueno, Peter Pan El Peter Pan está cabreado, ¿eh? Está cabreadísimo Está perdiendo una partida normal Oh, wow Ah, es que lleva 41 kills Es que los demás llevamos 6 o 8 Es antena No me ha dado tiempo de huir de la bomba Quiero llorar ¡Puta madre! Bueno, si me venían por detrás O sea, si se habían callado de nuevo, ¿eh? Por las cuerdas No, me venía reina por detrás a mí también Por las cuerdas Voy a pillar un arma ¿Están muy tensos, eh? Me he plantado un puto muro aquí A ver, lo tienes complicado ¡Ay! ¡En la boca! Todos tenemos que ganar 5 seguidas, chicos Besito Besito, besito Punto decisivo Y ya no sé ni lo que hacer Que no tengo dinero No tengo dinero para lo que quería Quería espiar tu nodding Vamos a campear con la escopeta Pero no sé si va a funcionar esto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? No sabremos si va a funcionar Hasta que lo hagamos Así que la misma Están hablando por el chat A los... Sí 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 Brimstone, aguanta ahí en balcón Coré, coré, coré Tienes que ponerte en la otra esquina Tienes que ponerte en la otra esquina ¿Qué es cuando ve a gente? Cuando ve a gente Le meto un cohete, hombre Buah, hay gente aquí ¿Gente aquí o en...? Aquí en pasillo, en pasillo Sí, que están en pasillo, sí Chicos, me están... No sé dónde está el radar Es que ya me había pillado Me tendría que haber movido Toma A los dos a su puta casa, tío Bueno, corre Siguen aquí, ¿eh? Siguen aquí Mierda, el malote me ha robado el arma Qué malote Muy buena, Willow Vamos a avanzar, venga Queda uno Y la otra La race Maliza preparada Solo queda un poco Sí, tío ¿Por qué nos asomamos? ¿Por qué somos tan tan normales? Pues espérate, Willow no... Yo quiero que maten a Willow ya Estoy cansado Depende de si nos vamos a comer o no Willow, que tengo hambre, compañero Se la ha escapado en la cara Se la ha escapado ¿Dónde está? Por favor, muérete Que quieras conmigo Sí Yo no quiero, pero las tres hay clase Así que... Gracias Impresionante partida Bueno, Tomásico Vamos a dejar el directo por ahora Yo me voy a despedir de los míos Así que me voy a meter aquí Pues yo me voy a despedir Eh... Bueno, pues... Hemos acabado otro episodio Es una partida de mierda Pero, como digo siempre Luego hablamos ¡Gracias! ¡Gracias!